Está muy de moda el tema del body positive y el condenar la gordofobia. Pienso que fue un movimiento que ha ayudado a que mucha gente no se sienta mal por la condición física de estar en su obesidad, pero se ha radicalizado. Mi percepción a día de hoy es que se ha llevado al extremo y que gente oportunista lo está utilizando para lucrarse. ¿Qué factores son para ti los más determinantes por los cuales la gente gana grasa en la sociedad? La falta de educación nutricional, eso junto a una sobreexposición a alimentos de alta densidad energética, a utilizar estos alimentos como recompensa ante distintas situaciones de estrés, si esta sociedad es cada vez más sedentaria y lleva a que tengamos estos porcentajes tan elevados. Es altamente probable que una persona que tiene 60 kilos de tejido graso acumulado en su cuerpo, tu cuerpo necesita muchísima energía para mantener eso. Es decir, que día tras día estás metiendo un matute a tu cuerpo, estás comiendo por tener una percepción de placer. El problema es que la gente quiere ir de 0 a 100, quiere pasar de tener muy mal hábito alimentario y de actividad a ser la persona más activa del mundo y la que mejor come. Y no, eso es un gravísimo error. Es que esa flexibilidad que has tenido forma parte de la vida, es que esos eventos, esos cumpleaños, esas cenas forman parte de tu vida. Y cuando dejes de estar bajo mi tutela, vas a seguir teniendo esos eventos. Pues debes aprender que los contextos nunca van a ser perfectos. Si vas a hacer uso de algún ultraprocesado en tu alimentación, por lo menos que sea algo que realmente esté bueno, no un bollo cochino. Muy buenas, Roberto. Bienvenido al podcast de Real Fooding. Muchas gracias, Carlos. Pues tú eres dietista-nutricionista como yo, especializado en pérdida de grasa. Y lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué factores son para ti los más determinantes o importantes por los cuales la gente gana grasa en la sociedad? Pues diría que el principal y la base sería la falta de educación nutricional, desde bien pequeños. Eso junto a una sobreexposición a alimentos de alta densidad energética y muy palatables, que junto a una conducta que tiende a utilizar estos alimentos como recompensa ante distintas situaciones de estrés, pues lleva a que la gente consuma en excesivo estos alimentos, tenga un excedente energético y por tanto acumula el tejido graso. Y para colmo, si esta sociedad que es cada vez más sedentaria le juntas ese factor dietético, pues lleva a que tengamos estos porcentajes tan elevados. Porque cuando alguien viene a tu consulta para este objetivo de pérdida de grasa y tú le haces un poco, entiendo, una entrevista, un cuestionario, ¿qué es lo que detectas? ¿Qué errores suele tener la gente por los cuales dices tú, normal, que venga para perder grasa? Pues suele ser multifactorial, pero generalmente suele ser una carencia de conocimientos en los alimentos, tienden a tomar muy malas decisiones y muchas veces buscan soluciones rápidas, recursos que generen poco esfuerzo, y todo eso les lleva a fracasos constantes en esos intentos, donde finalmente tenemos una persona con un mal hábito alimentario y en general de salud, que no es capaz de retomar el buen camino. O sea, y por ejemplo, dentro de lo que es la alimentación, yo soy muy cañero con el tema de los ultraprocesados, hay muchas variantes o muchas ramas de las dietas y hay algunos que dicen que la culpa es de las calorías, otro de las grasas, otro de los carbohidratos. Yo soy más bien de los que piensan que la culpa es un poco el exceso de consumo de ultraprocesados. ¿Tú por qué te decantas un poco dentro de culpables dentro de la alimentación? A ver, es complicado, es una pregunta que debería individualizarse. Al final es una cuestión conductual, es decir, hay un exceso de consumo de calorías y una carencia de gasto energético. Que le demos importancia a la procedencia de esas calorías es algo que debe hacerse, porque obviamente no es lo mismo que el aporte energético de tu alimentación proceda de esos ultraprocesados que comentas, con muchas grasas poco interesantes, con muchos azúcares, es decir, productos que te aportan mucha energía, pocos nutrientes y poca saciedad. Lo que tenemos que intentar hacer es buscar, si no tenemos las capacidades de poder gestionar la alimentación, buscar un profesional que nos ayude a saber cuánta energía necesitamos. Porque al final, si el balance energético es lo que te está generando, es decir, el consumo de más calorías que las que estás quemando es lo que te está generando y ir acumulando tejido graso constantemente, tienes que ponerle solución a ese excedente energético. Entonces, el acudir a un profesional te puede ayudar, porque si obviamente no tienes esos conocimientos para seleccionar los alimentos adecuados, es decir, alimentos de moderada densidad energética y que sean lo más nutritivos posible, que te generen saciedad para que tengas una buena gestión del apetito, que te permitan también que sean suficientemente variados y palatables para que disfrutes, porque al final la alimentación tiene que ser hedónica, hay que disfrutar de ella, porque si no, al final te vas a los extremos, vas a buscar el placer constante y vas a acabar, como digo yo, cayendo en esos ultraprocesados que son hiperpalatables y agravan la situación, el contexto. Entonces, soluciones, principalmente sería poner el foco en dónde está la causa de ese excedente energético. Muchas veces viene también condicionado por una mala gestión emocional, entonces habría que probablemente también recurrir a un psicólogo que nos ayude a identificar cuáles son esos problemas, porque además también buscamos paliar esa mala gestión emocional con la comida. Eso muchas veces viene incluso desde bien pequeños. ¿Te has portado bien? Un dulce. ¿Te ha pasado algo malo? Mira, toma, un bombón. Vete ahí, cómprate cuando éramos pequeños 20 duros de chucherías y eso lo vas ya asociando. Vas retroalimentándote que, oye, necesito la comida para… Claro, has asumido que la mejor manera de poder solucionar un problema emocional sea ingiriendo alimentos que te genere placer. Por tanto, eso también debe trabajarse. No es fácil. Obviamente, si lo simplificamos al máximo, es comer menos y moverse más. Pero, claro, ni tienes los conocimientos suficientes para poder tomar esas mejores decisiones, ni tal vez no tengas los recursos para poder gestionar emocionalmente las diferentes problemáticas que tengas a lo largo del día. Por tanto, es bastante complicado, por desgracia. Ojalá fuera tan simple como comer menos y moverse más. Pero, al final, lo que tenemos que intentar es buscar distintas estrategias que promuevan un cambio conductual. Y ese cambio conductual, que sea ingerir menos alimentos y moverse más. Pero, obviamente, las estrategias no es únicamente centrarse en los alimentos o centrarse en la actividad, sino buscar las razones por las cuales la persona tiende a tener una mala alimentación. Bueno, Real Fooders, lo estamos pasando muy bien con Roberto y nos va a dejar una pedazo de receta de crepes proteicos. Y para ello, os vamos a dejar un descuento del 15% en todos los productos Molinex, especialmente en la batidora en la que podéis hacer estos crepes. El código es podcast15. Lo dejamos en la descripción de este podcast. O sea, digamos que el resultado final para que tú engordes es algo que es inapelable, es que tienes un exceso calórico. Eso es así. Pero, un poco, yo creo que la cuestión está antes. Es decir, oye, a mí no me interesa qué es lo que me está ocurriendo, que es que estoy teniendo un exceso calórico, sino por qué. O sea, qué conductas estoy haciendo para que tenga un exceso calórico. Es decir, y ahí es donde entra un poco el tema de ser multifactorial. Hay gente que no tendrá tanto exceso calórico por lo que ingiere, pero no se mueve nada. Otra gente ingiere muchas calorías, pero será por el tema emocional. Otra directamente se retroalimenta con la genética. Y entonces, al final es cierto que, como dices tú, es un problema conductual que además que interfiere en muchos factores. Es decir, el entorno, la familia... Tanto psicológicos como fisiológicos. También la persona con mucho exceso de tejido graso tiene una fisiología que promueve todavía más esas conductas. Por tanto, ya no solo es la exposición a los estímulos externos, sino también lo que está ocurriendo dentro. Que tenga el apetito totalmente alterado, que tenga hambre a todas horas, que tenga sensación de malestar. Que eso, obviamente, empeora también la percepción de uno mismo. Y, por tanto, tiende a generar peores conductas también alimentarias. Y luego, obviamente, lo que comentábamos, la mala gestión emocional probablemente sea la causa base y la que haya que trabajar. Sí, pero ¿no te da a ti la sensación, porque yo buscando también este origen de por qué tenemos una sociedad que ahora mismo las epidemias de obesidad es tal, ¿no te da la sensación que un poco el origen de todo viene en gran parte por culpa de la hiperpadatabilidad? El que sean productos tan, digamos, tan placenteros y apetecibles que ni siquiera tu mecanismo de saciedad pueda pararlo. Porque lo que comentas de que una persona obesa ya su cuerpo y su fisiología está tan alterada que ya esa persona obesa, tú puedes preguntarte uy, pero ¿por qué tienes hambre a todas horas? Bueno, métete en su cuerpo. Realmente lo estás sintiendo porque tiene esa alteración. Pero, por ejemplo, tú y yo, que estamos en un normo peso, si tuviera que decir algo que nos fuera a llevar hacia el sobrepeso o la obesidad, yo diría, básicamente, que nos volvamos adictos a una serie de productos que no nos generan esa saciedad. Es decir, no veo una razón de que porque coma yo más arroz o más pasta o porque coma más grasa de aceite de oliva, no voy a engordar por eso. Yo creo que la única forma, y sobre todo, no solo engordar, sino no dejar de engordar. Es decir, que es difícil coger 20 kilos y no parar. Entonces, ¿no crees que un poco la... Yo tengo la sensación que ahí esa hiperpalatabilidad está como el origen de mucho? Sí, obviamente. Si a una persona le da igual lo que va a meterse en la boca a nivel nutricional, es decir, no va a ser dependiente de que sea más o menos nutritivo, va a buscar lo que sea más sabroso. Al final... Se va a guiar por eso. Claro, entonces, como me da igual... Entonces, hay que ver la alimentación desde un aspecto también nutricional, ya no solo únicamente heledónico, que eso también suele ser uno de los problemas de la falta de educación nutricional, que si no valoras lo que te está aportando un alimento, únicamente vas a tener en cuenta el placer que te está dando, la satisfacción que te está dando a nivel de palatabilidad, cuando también debería darte satisfacción por la cantidad de nutrientes que tiene. Nosotros como nutricionistas, cuando estamos comiendo una verdura, la estamos ingiriendo, siendo conscientes de lo que nos está aportando. Pero esto, una persona que desconoce totalmente la cantidad de fibra, vitaminas, minerales, antioxidantes que pueda tenerla, pues obviamente le da igual. Solo va a decir, esto no sabe rico. No sabe igual, claro. Y creo que también una mala capacidad culinaria también ayuda. La gente que no sabe cocinar, que... Qué pocas herramientas. Claro, al final estás desequilibrando la balanza, estás haciendo que aquellos alimentos hiperpalatables, que bien procesados y preparados, estén súper buenos, y lo que tú te haces en casa, que teóricamente va a ser más saludable, no esté rico porque tampoco sepas cocinarlo. Y obviamente eso empeora la percepción de cómo de buena puede ser una alimentación saludable, que puede ser buenísima. Una hoja de lechuga, algo tan tonto como una hoja de lechuga con un poco de aceite de oliva y sal, y unas escamas de sal, es espectacular. Está muy bueno. Y es muy nutritivo. Pero obviamente, si me lo comparas con un bollo, pues va a estar en desventaja. Pero no quita que esa opción pueda ser también muy sabrosa. Al final es intentar también educar a la gente, hacerles descubrir que existe mucha más variedad de alimentos. Nos cerramos muchas veces a... Y nos vamos a los extremos, que es el problema. Que vamos a querer comer, coloquialmente se suele decir, excesivamente limpio, sin apenas aderezos, los alimentos prácticamente... Claro, entonces eso también da una percepción de que la alimentación saludable es poco apetecible. Entonces hay que hacer un esfuerzo en intentar mejorar la preparación de lo que comemos y no sobreexponernos tanto a esos productos hiper palatables, que no únicamente porque sean hiper palatables, porque ya lo he dicho, a mí me puede parecer súper sabroso una hoja de lechuga con aceite y sal. O hace unos días me diste a probar unos tomates que eran espectaculares. De hecho, es que no concebía que un tomate podía estar tan tan bueno. Sí, pero en ese caso, nosotros a cuántos ultraprocesados nos exponemos. A pocos, a un 10%, un 20%, nos exponemos comparado con la media. Entonces tenemos un paladar y es lo que yo también mucho hago hincapié, que hace que me sepa bien el tomate. Especialmente eran buenos tomates, pero lo mismo te digo, por ejemplo, un mango para mí está buenísimo. Pues hay gente que está acostumbrado a tomar al dulzor de unas natillas. Entonces, claro, el dulzor de esas natillas compite contra el dulzor del mango y cuando pruebas el mango habiendo estado acostumbrado a las natillas, pues oye, te sabe peor, ¿no? O sea, te entiendo lo que dices, pero hablando desde nuestra posición, ahora mismo es más fácil. Es más fácil. Pero no hay que olvidar que también es el grado de conciencia que tú tengas. Porque si tú estás encaminado en que todas las comidas que hagas sean lo más nutritivas posible, ese mango que te estás comiendo te está dando doble placer, como hablábamos antes, el placer de lo bueno que está de por sí y lo nutritivo que es. Cosa que, si tú no estás en ese camino de querer alimentarte correctamente, es que te da igual, es que no lo vas ni siquiera a pensar. Pero no creo que sea incompatible. Yo creo que sí que, además yo lo percibo, que sí que la gente que tiene una mala conducta alimentaria es capaz de disfrutar igualmente de alimentos que sean muy saludables. Simplemente que no estás reduciendo a aquellos que son hiperpalatables y de alta densidad energética y poco nutritivos. Entonces, yo creo que más que una cuestión de percepción del paladar, que sí obviamente puede afectar, pero es más una cuestión de concienciación. Es decir, de no estar forzándonos a reducir esos alimentos que nos van a perjudicar e incrementar aquellos alimentos que nos van a beneficiar. Sí, tener esa... Es que eso que tú y yo tenemos tan claro por los conocimientos que tenemos y que mucha parte de la población también la tiene por los conocimientos que ya se van divulgando, la gran mayoría no. Les da completamente igual. Entonces, realmente no tienen ningún incentivo. No tienen ningún incentivo. Bueno, es que te diría que no es solo incentivar a consumir estos alimentos nutritivos, si también a desincentivar estos productos palatables, estos ultraprocesados. Yo, como sabes, he tenido muchísimas críticas, incluso de compañeros de profesión, que me dicen oye, Carlos, no hay alimentos buenos y malos que ahora si quieres te mojas, ¿no? Digo, vale, pues yo te voy a decir, si una persona cree que no hay alimentos buenos y malos, es decir, da lo mismo, ¿por qué? ¿Qué incentivo va a tener a comer lo sano? Es decir, si estas galletas con aceite de palma, azúcares y tal, ese producto no te genera, no es ni bueno ni malo, es decir, no te genera un daño, ¿por qué voy a dejar de consumirlo? Es decir, no sé si... Es complicado, aunque tú y yo ya nos conocemos suficiente como para saber que hablamos de lo mismo, pero es cierto que dos personas que no conozcan, o sea, alguien que nos conozca a los dos por separado o nos haya conocido por separado y haya escuchado los argumentos, puede pensar que sean distintos. Donde tú dices bueno y malo, yo puedo decir muy interesante o poco interesante. Las palabras. Intento buscar más, claro, intento buscar más en la comunicación algo que tenga distintos grados más que dicotomizar entre sí o no. En tu caso, te funciona muy bien y la gente que ya lleva tiempo siguiéndote lo entiende que no es un radicalismo sino es una forma de hacer una interpretación de que ciertos productos puedan ser consumidos en mayor frecuencia y otros hay que limitarlos al máximo y en mi caso intento buscar más la contextualización y otra vez hago más esfuerzo en esa parte en que la gente pueda percibir que por ejemplo un ultraprocesado sí puede tener cabida en una alimentación saludable sí sea compatible pero que dependiendo de su contexto va a ser más o menos compatible. Vamos a poner un ejemplo de productos que yo diría no al 100%. Pues un producto que lo han enriquecido con X nutrientes y te lo están vendiendo 10 veces más caro con la idea de que te va a ayudar a mejorar tu salud. Eso sí que te voy a decir que no. ¿Por qué? Porque te está perjudicando principalmente a nivel educativo porque no te está enseñando a comer mejor y dos a nivel económico y por tanto si es a nivel económico puede que también te esté afectando a nivel de salud porque vas a tener menos recursos para luego comprar los alimentos saludables que sí que van a ser los que tienes que consumir. Entonces para mí eso es un claro no. A lo mejor luego te viene otra persona diciendo es que económicamente voy muy sobrado y me puedo permitir ese producto. Pues bueno ya estamos contextualizando de forma distinta pero bajo mi criterio claro es que luego el problema es que cada uno de los nutricionistas tenemos nuestro propio criterio y una forma de expresar la información pero es cierto que al final al fondo de todo estamos diciendo lo mismo estamos diciendo que hay productos que no por ejemplo me comentas un ultraprocesado dime uno por ejemplo yo que sé un bollicao un bollicao vale tú me dirás que no por los nutrientes por la falta de nutrientes que tiene por la hiperpalatabilidad por la alta densidad energética y yo te voy a decir yo te diría que es muy poco interesante uno por la palatabilidad porque me parece que ya que te vas a meter calorías vacías al menos haz que cada haz que cada una de esas calorías vacías merezca la pena si vas a hacer uso de pues de algún ultraprocesado en tu alimentación por no es que sea algo que realmente esté bueno no un bollo cochino entonces yo te voy a contextualizar más hacia ese hacia ese aspecto de decir vale hay que reducir obviamente el consumo de ultraprocesados pero al menos no te vayas a las magdalenas del mercado vete a un ultraprocesado que realmente merezca la pena que sea sabroso que aunque sea más caro casi casi mejor porque no vas a abusar tanto si te tienes que ir al horno de turno donde van a hacer realmente un buen bollo pues disfrútatelo y luego sigue con tu alimentación saludable pero entiendo que es muy complicado muchas veces hacerle entender a la persona porque un producto no es interesante o si que pueda serlo si bueno yo también contextualizo de que oye yo también soy soy el primero que me toma un helado ultraprocesado en mi 10% ahí creo el tema del concepto de helado del tema ocasional que es difícil porque oye que es ocasional que no eso también podemos discutirlo pero si o sea al final en resumen en mi opinión es lo que tú dices cuando una sociedad totalmente inconsciente y que come en piloto automático va a comer en función al sabor y el sabor está hecho para que los ultraprocesados sean los más sabrosos y no es culpa de la gente la gente al final es víctima de una falta de educación nutricional de una falta de confianciación ¿crees que esa falta de educación nutricional nos metemos en temas conspiranoicos pero ¿crees que realmente es interesada? es decir ¿por qué no hay clases de nutrición? ¿por qué nadie nos informa de algo nos educa de algo tan importante? yo creo que simplemente es una cuestión a ver al final esto es opinión mía no hay fundamento pero creo que simplemente es una mala estructuración del sistema educativo y ya está porque del mismo modo que falta más educación nutricional falta toda vez más conocimientos en primeros auxilios más conocimientos en economía hace más falta cosas que son muy básicas del día a día que podíamos realmente que podían ser muchísimo más útiles desde bien pequeños tenerlos en nuestro conocimiento no se nos enseña entonces no intuyo al menos yo no percibo que haya un interés detrás y más porque también a largo plazo es contraproducente porque al final son más recursos del Estado que se van a tener que invertir en patologías asociadas al sobrepeso y a la obesidad por tanto creo que incluso no les interesa les interesaría que la gente tuviese una mejor alimentación y no fuese tan dependiente del sistema sanitario para luego solventar esos problemas como pueden ser enfermedades metabólicas y demás ahora iba a eso tú como dietista nutricionista que es un profesional sanitario luego hablaremos del tema de la gordofobia y del tema del body positive pero ¿qué me puedes decir de los efectos perjudiciales que te genera el exceso de grasa? bueno primero quiero que me matices qué es exceso de grasa qué grados un poco y qué consecuencias tiene eso para la salud bueno a ver si nos basamos en lo que establece la OMS sobrepeso es tener en cuenta un IMC de a partir de 25 hasta 30 y la obesidad a partir de 30 teniendo en cuenta la estatura y tu peso se obtiene ese índice y según la cifra en la que te encuentras pues estás en sobrepeso o en obesidad luego habría que individualizar porque una persona que tiene mucha masa muscular y un poco de tejido graso puede que tenga sobrepeso y una persona que tenga mucha masa muscular y mucho tejido graso puede que sea obeso pero que comparado con otro obeso no tenga nada que ver porque al final el tejido muscular es protector es un escudo ante muchísimos contextos fisiológicos por tanto habría que intentar individualizar eso pero de forma general ese sería el concepto al final lo que estamos hablando es de una persona que tiene un exceso de tejido graso el tejido graso tiene una finalidad totalmente natural y necesaria que es la reserva energética y hormonal también totalmente efectivamente pero en exceso en un exceso un acúmulo excesivo pues obviamente al final tiene unas consecuencias negativas que son las que las que vamos a comentar ahora entre ellas ese contexto de proinflamación yo creo que sería el más grave y entonces de hecho yo lo englobaría en dos grandes grupos las consecuencias negativas en la salud en la salud física fisiológica y la salud psicológica en cuanto a la física pues sería ese contexto proinflamatorio las alteraciones a nivel de grelina leptina luego alteraciones por supuesto a nivel de articulaciones las capacidades físicas se van a ver alteradas vas a ser una persona menos activa con menos potencial de realizar una actividad vas a subir tres pisos en un edificio y vas a fatigarte muchísimo más tal vez hay personas que yo he tenido clientas que no podían jugar ni con los niños y cuando mejora considerable considerablemente de su composición corporal una de las cosas que más han apreciado es poder volver a jugar una cosa que realmente debería ser tan básica que se vea alterado por eso entonces claro desde una mayor predisposición también a enfermedades metabólicas diabetes alteraciones en los lípidos en sangre dislipemias el tener también esas alteraciones hormonales al final es un contexto que puede llegar más pronto o más tarde que ahora después con el tema de la gordofobia lo trataremos también pero es altamente probable que llegue está evidenciado que la persona con sobrepeso y obesidad que mantiene este contexto durante mucho tiempo acaba padeciendo estas patologías es un factor de riesgo que incluso podríamos a veces hablar de ya una patología el padecer sobre todo personas con obesidad con sobrepeso habría que verlo pero personas con obesidad con un excedente a lo mejor 30, 40, 50 kilos de tejido graso directamente te podría establecer como persona con patología porque ya te generan unas alteraciones y unas limitaciones donde vas a perder una gran calidad de vida al final lo que buscamos tener con la salud buscamos tener calidad de vida pues si tienes unas limitaciones físicas y fisiológicas si eres farmacodependiente si no puedes realizar actividades o todas las actividades que quisieses o si el simple hecho de padecer ese sobrepeso y esa obesidad te afecta psicológicamente si no te sientes identificado con lo que tu cuerpo está mostrando eso es muy duro una persona no tenga no se siente identificada con lo que está transmitiendo su cuerpo es muy doloroso entonces obviamente son razones para que una persona busque mejorar mejorar su alimentación mejorar sus hábitos de forma general obviamente debe hacerse bien sí porque los intentos aquí en este tema cuanto más intentos no tiene por qué ser mejor incluso puede ser peor es decir cuantos más intentos fallidos de adelgazar puedes predisponer a tu cuerpo a que eso sea cada vez más difícil no quiero tocarlo todavía que es lo de la tumba metabólica o personas que realmente están jodidas a la hora de poder perder grasa pero antes de eso quería al final al igual que como hablé con Sandra Moñino de la dieta antiinflamatoria esto es un proceso de largo recorrido es decir no te va a dar el infarto mañana no vas a tener un cáncer mañana pero sí que prolongar ese exceso de grasa corporal que a su vez es inflamatorio que a su vez puede estar más interno en plan más grasa visceral o más externo pero eso prolongarlo va a generar estas patologías ¿no? pero antes también hay cosas es decir antes también está el malestar ¿no? lo que comentabas de estar más cansado de no poder jugar con tus hijos de tener peor sueño peor calidad sexual es decir que incluso yo haría más hincapié ¿no? en lo que hay antes de una posible patología más grave ¿no? sí el simple hecho de que la ropa que te estás poniendo y esto lo hablo desde lo personal porque yo he sido obeso he vivido yo creo que el peor periodo que puede ser obeso que es la infancia y la adolescencia que es cuando realmente más discriminación puedes percibir el tener que elegir la ropa que menos mal te siente o sea no te vas a poner la ropa que mejor te siente sino la ropa que menos mal te siente es muy doloroso también y respecto a lo que comentabas del tema de los intentos es muy interesante porque obviamente cuantos más intentos vas a hacer una mayor percepción de fracasado vas a tener de ti mismo esa auto percepción de incapacidad va a hacer que cuando realmente des en la tecla buena cuando realmente tengas un contexto favorable es que ni lo vas a intentar que tal vez antes habías hecho intentos que eso también es muy importante y es algo que suelo divulgar es el hacer las cosas correctamente y el iniciar con un contexto favorable si tienes poco tiempo si tienes un entorno estresante si ya se están dando unas condiciones que te van a limitar la posibilidad de llevar a cabo un proceso de mejora de composición corporal no lo intentes soy dietista nutricionalista y te estoy diciendo no lo intentes espérate espérate que se dé el momento adecuado ¿por qué? pues porque cuando a lo mejor sí que se dé ese contexto cuando vayas a poder tener más tiempo ya no tengas ese entorno estresante que sí que hayas acudido a un profesional como toca que te pueda dar una planificación correcta individualizada y adaptada y con una progresión adecuada tal vez ya estás tan saturado de esos intentos pasados que no lo vas a intentar y estarás desaprovechando una gran oportunidad de haberlo conseguido por tanto ¿pero no crees que a lo mejor ese momento nunca llega? o sea el momento ideal entiendo lo que dicen ¿no? de que a lo mejor estás en un momento de mucho estrés imagínate en el trabajo durmiendo poco y tal o incluso lo típico de que dejas de dejas de fumar ¿no? empiezas a dejar de fumar y a lo mejor no es el momento para ponerte a hacer cambios de alimentación o empiezas a entrenar es decir cada uno de estos cambios en tu comportamiento implica una fuerza de voluntad y como intentes hacerlo todo a la vez o mucha fuerza de voluntad junta pues a lo mejor se te cae ¿no? pero oye habrá gente que tiene contextos difíciles ¿incluso esa gente crees que no no tiene capacidad para cambiar? el que se da el que mi recomendación es si y ya detectas tienes que hacer un autoanálisis si ya detectas que no vas a tener tiempo para poder llevar a cabo los distintos menús de una planificación nutricional que no vas a poder tener tiempo para incrementar tu gasto energético es decir que no vas a poder modificar mucho el patrón que llevabas hasta ahora el patrón de hábitos es muy difícil que vayas a conseguir resultados ¿tiempo o prioridad? porque a lo mejor siempre hablamos de prioridades el tiempo es una de las prioridades de hecho sería la principal porque al final es lo que tú vas a invertir en cualquier cosa bien vas a invertir más tiempo en tu trabajo vas a invertir más tiempo en tus hijos vas a invertir más tiempo en realizar ejercicio vas a invertir más tiempo en preparar las comidas es una cuestión de prioridades por supuesto en qué priorizas esa inversión de tiempo y de esfuerzo de esfuerzo tanto mental como físico entonces si no tienes los conocimientos suficientes yo lo que suelo recomendar es si no tienes conocimientos acude a un profesional si no tienes tiempo para poder cocinar si no tienes la estabilidad emocional para poder mantener ese estrés porque al final todo proceso de mejora de composición corporal en la fase inicial está saliendo de la zona de confort y te está generando una sobre percepción de esfuerzo si no se dan las condiciones adecuadas la probabilidad de fracaso es muy alta entonces yo prefiero que no tengas esos intentos fallidos y que realmente cuando detectes que digas mira ya económicamente me puedo permitir un dietista o nutricionista que me ayude a hacer las cosas bien ya antes tenía unas actividades unas cosas que me impedían tener tiempo libre ahora tengo más tiempo libre voy a poder invertir más tiempo en preparar las comidas sin realizar ejercicio ejercicio tampoco hace falta desde el principio ir al 200% que eso es uno de los grandes problemas que la gente quiere ir de 0 a 100 quiere pasar de tener muy mal hábito alimentario y de actividad a ser la persona más activa del mundo y la que mejor come y no eso es un gravísimo error de hecho en los seguimientos muchas veces tengo pacientes que han conseguido una mejora muy significativa en su composición corporal que han tenido una adherencia del 60-70% porque es una de las cosas que siempre pregunto cuál es tu percepción de adherencia respecto a lo que yo te he planteado y que se sienten frustradas porque no lo han hecho al 100% no, no es que no pasa nada es que esa flexibilidad que has tenido forma parte de la vida es que esos eventos esos cumpleaños esas cenas con amigos forman parte de tu vida y cuando dejes de estar bajo mi tutela vas a seguir teniendo esos eventos y es mejor que pase ahora que estamos como en un contexto más controlado a que no te pase más tarde y ya tienes por tierra todo lo conseguido pues debes aprender que los contextos en los que vas a tener que someterte nunca van a ser perfectos y por tanto no puedes esperar que tú también vayas a responder de forma perfecta por tanto lo que sí que hay que intentar hacer es lo mejor posible dentro de las posibilidades has tenido un contexto complicado este mes pues dentro de lo posible has hecho más o menos bien aunque te hayas mantenido estable aunque no haya habido una progresión durante un mes no pasa absolutamente nada porque ahora lo que tienes que hacer es si hay un contexto favorable retomar y seguimos continuando en ese camino entonces el hecho de también de ser conscientes de que no hay una necesidad de ir de 0 a 100 sino de tener una progresión no hace falta que vayas todos los días al gimnasio puedes ir dos veces o no hace falta ni siquiera que vayas al gimnasio tal vez el simple hecho de que empieces a caminar más a tener un mayor gasto energético ya va a ser positivo luego poco a poco se puede ir introduciendo más y más y más actividades con la alimentación más de lo mismo a lo mejor no hace falta que comas perfecto los siete días de la semana es decir que lleves a cabo la alimentación de tu planificación siete días con que lo hagas tres la primera semana bueno pues muy bien hemos planteado tres pues tres la semana que viene hay que intentar hacer cuatro y poco a poco ir asumiendo más y más y más adherencia y llegará un momento que de forma totalmente inconsciente ese nuevo patrón de hábitos lo habrás incorporado este podcast creo que sirva también un poco para dar contexto a muchas situaciones que en redes sociales pues es más difícil sobre todo en instagram y que muchas veces no nos comunicamos bien entre nutricionistas pero es cierto que es lo que tú dices por ejemplo una persona que que venga a tu consulta que imagínate que el 80 o 90% de su alimentación sean ultraprocesados y tú se lo reduces a que sólo un 40 o 30% es a base de estos ultraprocesados ya va a tener beneficios bueno primero va a tener beneficios en cuanto a salud que eso es algo que yo siempre intentaba dejar claro digo oye independientemente a que pierdas o no peso si te va bien o no mi alimentación lo que sí que va a venir bien es para tu salud yo creo que eso es como oye es que cualquier nutricionista si está enfocado un poco no a dietas milagro a de te pongo pollo y brócoli hervido un nutricionista ya te ayuda simplemente por el hecho de que comas mejor totalmente de hecho las dos cosas que también los contextos donde haya personas que coman 70-80% ultraprocesados son más extremistas y y son personas que probablemente tengan otros problemas problemas la adicción pero el simple hecho de sí porque esa conducta adictiva a la comida normalmente no suele ser inherente a la comida suele ser suele tener una conducta adictiva a todo de forma general pero es cierto que va a descubrir dos grandes cosas esa persona a la que le estás reduciendo el consumo ultraprocesados una que se puede comer muchísimo y adelgazar porque obviamente si la gran parte de tu alimentación está basada en alimentos de alta densidad energética cuando bajes esa densidad energética vas a tener mucho más volumen de alimento a pesar de que estés en déficit energético porque como hemos comentado al inicio para perder grasa tenemos que estar en un contexto de déficit es decir que consumas menos calorías de las que quemes por tanto va a descubrir que puede comer muchísima cantidad de comida y adelgazar y también va a descubrir que la comida puede ser muchísimo más variada de lo que estaba comiendo hasta ahora porque muchas veces lo que ocurre es que se limita pensando en que el arroz he oído que el arroz es malo he oído que el pan es malo he oído que la pasta es mala he oído que la leche entonces llega se produce una cantidad de limitaciones que tú con esa planificación nutricional estás abriendo un abanico de opciones y le estás ayudando también a saber incorporar los alimentos a cómo combinarlos en qué proporciones por tanto le vas a hacer esos dos grandes descubrimientos se puede comer mucho muy sabroso y aún así mejorar la composición corporal seguro que te suena algún paciente decirte pero me has puesto aquí un revuelto de tres huevos pero cómo voy a comer tres huevos o dos huevos que se sorprenden por esa cantidad totalmente que al final es un alimento nutritivo alto en proteínas saciante pero a lo mejor antes estaba tomando yo qué sé un sándwich de estos ultraprocesados que tenía el doble de calorías que esos tres huevos y ni se lo preguntaba entonces creo que ahora lo que quería preguntarte es cómo enfocas tú tus planificaciones a nivel de la pérdida de grasa porque yo sé de primera mano que tú no eres un paleodietista o un ketodietista es decir tu vertiente no es decirle a la gente oye para solucionar todos tus problemas es quitar los carbohidratos o para solucionar tus problemas es que no comas lácteos o legumbres ¿cuál es realmente tu enfoque a la hora de recomendar o planificar una alimentación con este objetivo de hacerle perder este exceso de grasa a la gente? Pues lo primero que sea muy muy variada de hecho soy muy defensor de la flexibilidad alimentaria no existen alimentos prohibidos lo que sí que va a tener por supuesto ciertas limitaciones en cuanto a las cantidades de ciertos alimentos hay que poner límites el cuantificar los alimentos es muy importante que haya una esa parte de educación nutricional en un proceso de mejora de composición corporal es clave el que tú le estés enseñando a una persona cuánta cantidad de alimentos ricos en carbohidratos cuánta cantidad de alimentos ricos en proteínas en grasas debe consumir le va a ayudar a tener una percepción de lo que necesita y a consumir probablemente más cantidad de ciertos alimentos que se limitaba y a consumir menos de otros que abusaba entonces el enfoque principalmente es de tener cualitativo y luego cuantitativo a la par a la par es que para pérdida de grasa necesita es decir una alimentación que le genere mucha saciedad de hecho la gran mayoría me dicen que no pueden acabarse los platos la gran mayoría ¿por qué? porque el déficit es moderado nunca debe aplicarse un déficit excesivo de hecho los seguimientos en una consulta de nutrición son imprescindibles porque te va a permitir ajustar porque nosotros hacemos estimaciones iniciales sobre el gasto energético de una persona pero al final estamos basando en fórmulas que obviamente luego con experiencia las vas ajustando y la experiencia profesional te permite ser más preciso pero es cierto que al final son estimaciones y que el ensayo-error es lo que va a permitir luego ser muchísimo más preciso y eso lo vas a poder detectar en los seguimientos pues de forma en una fase inicial hay que intentar que el déficit se establezca por supuesto para que la persona obtenga resultados desde el primer mes y se sienta satisfecha contenta motivada y permita que tenga una buena adherencia y siga el siguiente mes también con esa inercia y que se sienta por supuesto saciada que la alimentación que tenga le genere plenitud que no tenga una sensación de estar a dieta ese concepto coloquial de estar a dieta incluso antes decíamos a régimen utilizamos el término un régimen ya son connotaciones muy negativas que te te hacen estar como tenso donde el proceso y luego por supuesto tiene que ser muy palatable tiene que ser ofertas de menús que sean muy sabrosos saber combinar distintos alimentos y dar una oferta tanto dulce como salada que sea apetitosa para que la gente al final disfrute está en un proceso de mejora de composición corporal que hasta ahora su concepto era de pasarlo mal y ahora le estás cambiando totalmente la perspectiva y el enfoque porque le estás haciendo comer probablemente más en cuanto a volumen y le estás induciendo también a que tenga mejores hábitos porque al final todos los factores que están rodeados de la alimentación se verán mejorados también es muy probable porque si tú estás comiendo mejor probablemente también hagas el esfuerzo en moverte más también probablemente hagas el esfuerzo en cuidarte más otros aspectos como puede ser la piel como puede ser el cabello como puede ser vestir mejor entonces todo lo que rodea la alimentación probablemente también se vea mejorado gracias a esa facilidad de poder incorporar esos nuevos hábitos por tanto es clave establecer un déficit moderado para que la persona no sufra que sea constante y luego tener los ajustes correctos y luego pues un seguimiento motivacional también es importante saber reforzar una persona por lo general siempre tengo muy buenos resultados pero cuando una persona a lo mejor ha pasado un periodo complicado y que no ha obtenido resultados también tienes que saberle hacer valorar al menos el esfuerzo que ha hecho de intentarlo y nunca 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 echarle en cara a nadie que no haya conseguido resultados nunca al contrario remotivarla volver a encaminar saber explicarle o saberle enseñar que detecte cuáles han podido ser los errores remediarlos y retomarlos y si el siguiente mes no lo consigo porque ese contexto ha estado peor todavía pueden pasar cosas muy graves un fallecimiento de alguien muy cercano puede alterarte totalmente tu capacidad de tomar decisiones pues eso hay que explicar también que son cosas que forman parte de la vida y que hay que intentar sobrellevarlas de la mejor manera posible y que tal vez el simple hecho de haberte mantenido estable es positivo es bueno porque a lo mejor en otras condiciones sin estar bajo ese grado hubiese empeorado su composición corporal y qué estrategia darías tú para aumentar esta saciedad si tan importante es para la grasa la clave pues en el hacer uso de alimentos de baja y moderada densidad energética las verduras las frutas aunque las frutas están muy demonizadas pero son recursos que van a permitir que van a permitir la proteína por supuesto también pero siempre adecuada a los requerimientos de la persona de forma general suelo establecer lo dependerá de lo activa que sea la persona de la composición corporal inicial que tenga pero entre 1,4 y 1,8 gramos de proteína por kilogramo de peso intento establecer entre 0,6 y 1 gramo de grasa por kilogramo de peso y el aporte energético de los carbohidratos respecto al total de la dieta puede variar desde el 40 hasta el 60% entonces esos serían un poco los parámetros generales para poder establecer unas pautas y eso da como resultado unos macros y esos macros lo que hay que hacer es convertirlos en alimentos de alta densidad nutricional obviamente si basamos por ejemplo las verduras en mis planes son ilimitados no concibo que se pongan límites a las verduras cuantas más mejor porque el aporte energético que te van a dar es ridículo y el interés nutricional que tiene detrás respecto a las vitaminas minerales antioxidantes fibra y saciedad es enorme por tanto yo cuando veo algunas planificaciones nutricionales con las verduras cuantificadas me generan mucho rechazo solo limitaría las verduras en contextos donde tenemos una persona con requerimientos energéticos muy elevados como puede ser un deportista donde ya dices es que si te meto mucha verdura ya no vas a consumir los hidratos que necesitas las grasas que necesitas y las proteínas que necesitas por tanto ahí sí que limitaría y con lo que comentabas de las proteínas por supuesto tiene un efecto saciante al igual que la grasa es también muy importante sobre todo su combinación y su correcta integración en la dieta pero obviamente en las cantidades adecuadas para que la persona tenga ese componente necesario para mantener los tejidos y las distintas funciones fisiológicas del organismo pero tampoco sin pasarse es decir no es promover una dieta hiperproteica no es promover una dieta hipoglucémica y intentar evitar los extremos los radicalismos todo lo que genere rechazo es decir de hecho lo que intento promover siempre es una buena relación con la comida es que es la clave por desgracia la percepción que tengo por los clientes que tengo de personas con mala relación con la comida es muy grande y por lo general la gente que tiene un sobrepeso y una obesidad importante suele tener muy mala relación con la comida a mala relación con la comida me refiero a tenerle miedo a los alimentos con alto contenido en carbohidratos a consumirlos y en cuanto finaliza la ingesta del alimento sentir remordimiento a huir de alimentos que tal vez por su alta densidad energética no los consuman como puede ser un aceite de oliva un aguacate unos frutos secos eso lo único que genera al final es limitación en la variedad de los alimentos y de los menús por tanto y una muy mala conducta alimentaria luego lo compensan a veces o sea los extremos luego esa búsqueda de la recompensa lo van a hacer con esos alimentos pero de forma general esa mala relación con la comida y que puede desencadenar trastornos de la conducta alimentaria que por desgracia suele ocurrir muy a menudo es peligroso y eso debe trabajarse y el hecho de que tengan confianza en un profesional que estén que estén guiados por un buen profesional al que realmente le confían sus hábitos alimentarios es importante para que a pesar de que vean tanta cantidad de pasta tanta cantidad de pan tanta cantidad de patata lo vayan a consumir porque dicen es que no va a pasar nada negativo puedo estar tranquilo tranquila porque no me va a perjudicar y cuando luego ven resultados a pesar de haber llevado conductas que les genera cierta inquietud entonces aprenden y descubren que no eran tan malos esos alimentos mejora su relación con la comida además muchas veces se habla del tema de los trastornos de la conducta alimentaria pero muchas veces solo se pone el ejemplo de la anorexia y la bulimia pero ¿y qué pasa con la obesidad? es decir consideramos la obesidad como un trastorno de la conducta alimentaria o la obesidad puede cursar con un trastorno de la conducta alimentaria porque una persona que no digamos que vive para comer porque todo el día piensa en comida cuando come no puede no puede parar de hacerlo incluso siente hasta malestar de lo que come porque a lo mejor puede ser un atracón siente dependencia o adicción a esos alimentos eso se podría considerar un trastorno de la conducta alimentaria si al final lo suyo es que sea un psicólogo quien lo quien lo diagnostique pero es altamente probable que una persona que tiene 60 kilos de tejido graso acumulado en su cuerpo y es capaz de mantenerlos porque lo que tiene que entender la gente es que 60 kilos de tejido graso en tu cuerpo son células son adipocitos que necesitan ser alimentadas y tu cuerpo necesita muchísima energía para mantener eso es decir que día tras día le estás metiendo un matute a tu cuerpo donde es altamente probable que la persona ya no esté comiendo para saciarse es decir esa necesidad fisiológica de cubrir el hambre ya no lo estás haciendo estás comiendo por comer el cerebro inflamado estás comiendo por tener una percepción de placer eso es una alteración en la conducta alimentaria hablarlo de determinar que sea un trastorno pues habría que ver solo tendría que ser diagnosticado como tal pero sí que obviamente hay una alteración conductual muy grave muy muy grave porque para mantener ese estado hay que tener una conducta alimentaria muy mala no es posible que únicamente por apetito estés cubriendo estés metiéndote esas cantidades de alimentos que normalmente suele ser mucha cantidad y de alimentos de altísima densidad energética llega un momento que la persona está comiendo de hecho he tenido clientes que me decían es que hace mucho tiempo que no tengo hambre o sea que nunca llegan a tener hambre se despiertan saciados pero desayunan por desayunar ha pasado dos horas y comen por comer únicamente por el placer de comer no recuerdan lo que es tener hambre un hambre real un hambre natural lo tienen totalmente distorsionado al final están consumiendo por esa recompensa por hábito también muchas veces porque toca porque es mediodía y hay que comer y otras veces únicamente porque les llama la atención a lo mejor pasan delante de la cocina ven que tienen ahí un producto que les llama la atención pues voy a darme porque al final no debemos olvidar que la comida genera dopamina también de hecho estás aburrido en la misma zona en el mismo núcleo que las drogas por lo tanto te va es muy muy tentador con un sentimiento negativo en tu cuerpo ya sea por deprimido aburrido molesto por algo lo puedes intentar solventarlo con la comida es como sí totalmente es como si imagínate Carlos que tú tuvieses en tu casa a una masajista o un masajista lo tienes ahí para cuando quieras si pasas delante de él no digas pues un masajista ¿por qué no? ¿por qué no es extra de placer? pues obviamente lo mismo paso delante y veo ahí un donete pues ¿por qué no? es extra de placer ahora ¿quién me lo impide? ¿o qué pensamiento me lo va a impedir? no voy a tener la sensación de que si me lo como voy a hacer algo malo si no eres consciente simplemente bueno voy a darme este gustito y ya está porque no estoy no estoy pensando en las consecuencias claro o no estoy buscando tampoco una alternativa que es la parte de educación nutricional por tanto es complejo es complejo y bueno ¿qué opinas si ya nos metemos un poco en el salseo? por ejemplo ahora está muy de moda el tema del body positive ¿no? y el condenar la gordofobia podríamos considerar la gordofobia como una discriminación a las personas obesas ¿no? a mí me han llamado gordófobo ¿por qué? porque he publicado como dietista nutricionista un libro para pérdida de grasa a mí me han llamado gordófobo por ejemplo comparar la situación de obesidad infantil que hay ahora con respecto a la de nuestros padres o abuelos donde pues simplemente tenías que coger una captura de una foto de las playas en los años 70 y había pocas personas obesas y hoy es todo contrario a mí me han llamado gordofobo por eso ¿qué opinas? porque a ti también te habrá pasado tengo la suerte que no simplemente hay yo tengo un concepto que suelo utilizarlo mucho en redes que es el cerebro gordo lo he utilizado desde siempre por tanto eso me ha ayudado a normalizarlo a poder hablar de poder utilizar el término gordo sin que genere dolor sin que sea despectivo efectivamente porque de hecho al final las connotaciones el significado el significante es el que tú estés atribuyendo para mí el cerebro gordo no es inherente a una persona con sobrepeso y obesidad yo tengo cerebro gordo cerebro gordo te refieres a me refiero a un estado que esto sí que está científicamente comprobado que hay personas que tienen una mayor predisposición a buscar el placer con la comida o con lo que sea entonces con la comida por supuesto es algo muy accesible muy fácil y es lo que tienes más predisposición a acabar cayendo porque los niños de pequeños no están ahí chutando no tienen pollos de coca por ahí a mano lo que tienen es que tienen bolsitas de chucherías entonces van a tener más fácil tener un acercamiento hacia algo que genere ese placer que es la comida entonces teniendo en cuenta que puedes ser una persona con mayor predisposición al abuso de alimentos hiperpalatables y de tener ese abuso debes primero ser consciente de ello e intentar entrenar ese cerebro gordo intentar adaptarlo que es mediante la educación nutricional mediante la búsqueda del placer en alimentos que también sean saludables para no echar en falta a los demás entonces ese término de cerebro de gordo al final lo que permite es que la gente perciba lo de gordo como algo ah vale pues no tienes porque no es una cuestión estética es una cuestión de conducta de conducta vale luego el es que me has tratado dos temas el body positive y la gordo folla respecto al body positive pienso que en un inicio fue muy bueno pienso que fue un movimiento que ha ayudado a que mucha gente no se sienta mal por la condición física de estar en sobrepeso y obesidad creo que que probablemente mucha gente les ayudó a sobrellevar mejor un contexto de estrés constante a quererse más pero se ha radicalizado mi percepción a día de hoy es que se ha llevado el extremo y que gente oportunista lo está utilizando para lucrarse creo que hay mucho influencer de turno que lo que está buscando es hacer negocio de la obesidad al igual que lo hace la industria alimentaria tal cual mediante la búsqueda de agradar a un público que está en una condición de sobrepeso y obesidad mediante la empatía diciendo mira yo estoy tengo sobrepeso tengo obesidad y soy muy feliz y vivo muy bien y tú también debes ser así eso está genial hasta el punto hasta el momento en que lo que estás consiguiendo son es un engagement son seguidores mediante mensajes un poquito ya más radicales ya no solo que estoy bien es que esto es normal es que es sano tener obesidad yo creo que ahí es donde está la línea un poco del problema ¿no? es decir todo el mundo o sea entendemos que tampoco te va a servir para nada que tú al tener sobrepeso obesidad llegues a una crisis de ansiedad por tu malestar como te veas estéticamente porque eso a lo mejor no te va a motivar a hacer nada te va a comprometer la salud mental que es un poco lo que el body positive también pues reivindica es decir oye no solo la salud física sino también la salud mental vale pero no neguemos la evidencia científica la evidencia científica es ser consciente de que la obesidad tiene una serie de consecuencias de que es un factor de riesgo muy importante para muchas enfermedades y que se puede solucionar y que si no se soluciona obviamente tú puedes controlar el resto de variables y de factores es decir oye tú puedes tener colesterol genético tú puedes tener hipertensión pero puedes quitar el resto de factores vale pero no intentamos promover que es una cuestión de que simplemente me gusta más estar obeso menos no realmente tenemos que hablar en términos de salud yo creo que lo promuevan creo que son que estas personas que vamos a hablar de influencers estos influencers de la obesidad no creo que busquen promoverlo tampoco entiendo que son suficientemente inteligentes como para no hacerlo pero que sí sí que hay un interés de lucro detrás mediante la venta de libros de espectáculos cosas que a ellos les beneficia es decir que su obesidad les beneficia tanto como para que la defiendan ese es el problema están defendiendo un contexto que es suyo propio porque la persona que la esté viendo no está ganando dinero gracias a esa obesidad lo único que está ganando es estrés es malestar emocional incapacidad física perdida de la de la de la calidad de vida entonces sí está muy bien que te vea que pueda tener una percepción de que durante un rato eres feliz pero luego está en su mundo luego está en su realidad y su realidad no es la de ganar dinero o de lucrarse mediante la obesidad y el sobrepeso por tanto creo que sí es irresponsable y que está genial el que ayude es una persona que se sienta mejor pero no debemos olvidar que en algún momento vas a tener que ponerle solución antes habla de que hay que intentarlo cuando realmente puedas por supuesto y durante todo ese tiempo que no se van a dar las condiciones correctas para que puedas mejorar tu composición corporal vas a estar con ese exceso de tejido graso y te vas a tener que aguantar con eso vas a tener que sobrellevar pues por supuesto ahí el body positive me parece maravilloso para que hasta que consigas mejorar significativamente tu composición corporal te sientas bien contigo mismo quieras volver a vestirte bien quieras disfrutes del día a día de todo todo lo que te pueda rodear sea tu familia sean los distintos eventos que puedas acudir los disfrutes ya en esa condición de sobrepeso y obesidad pero no olvides que en algún momento vas a tener que ponerle remedio y intentar que no sea una patología lo que te fuerza a ello intenta hacerlo previo a eso sería lo ideal sería lo ideal y luego el gordofobia pienso que muchas veces se confunde la gordofobia con la estupidez humana porque hay gente que va a utilizar cualquier cualquier condición física para hacer sentir mal a otra persona y da igual que sea bajita calva que tenga un ojo mal que tenga algún rasgo físico que se pueda criticar en este caso que tenga sobrepeso y obesidad le va a dar igual le va a intentar discriminar por ese sobrepeso y por esa obesidad y probablemente esa persona tenga familiares con sobrepeso y obesidad tenga algún amigo con sobrepeso y obesidad que los querrá y les dará igual que tenga sobrepeso y obesidad pero a ti te está utilizando eso para hacerte daño y le daba igual hubiese utilizado cualquier otra cosa entonces tal vez no es una cuestión de que se estigmatice sobrepeso y obesidad simplemente que es una condición más que la gente aprovecha por la gente estúpida gente que pues probablemente tenga carencias y que necesite hacer uso de algo tan cruel como la condición física de una persona para hacerle daño porque no tiene más recursos intelectuales para llevar a cabo ese daño entonces muchas veces creo que se exagera se exagera y no es una cuestión de que la gente sea gordofobia sino simplemente es estúpida y está criticando por lo que ha encontrado y ya está también es cierto que hay mucha ignorancia por parte de gran parte de la población estamos hablando de que tú mismo has dicho que es que la falta de educación alimentaria pues es muy grave y hay muchos comentarios que tú les puedes que hay gente que hace a las personas con obesidad y son comentarios del tipo bueno si comieras menos pues no estarías así son comentarios muy a la ligera que le hacen sentir mal y que encima no son verdad porque no es tan fácil como decirle come menos es que te estás buscando tú mismo porque eres un vago estamos hablando de que esa persona a lo mejor ha tenido una infancia donde no ha elegido la obesidad yo no elegí en mi infancia el sobrepeso tú tampoco no se educaron en ese entorno ha cambiado su microbiota se ha inflamado ha perdido la sensibilidad a sus hormonas y eso le ayuda a ganar peso o sea hay tantos factores que hemos comentado antes que no le puedes decir a una persona obesa que está obesa porque ella quiere porque precisamente no querrá estar probablemente será la última persona que quiera estar yo creo que eso es resultado de una ignorancia importante primero falta de ignorancia y una ignorancia y una falta de empatía también la falta de capacidad de ponerse en la situación de la otra persona esa falta de conocimientos sobre lo que requiere el esfuerzo que requiere un cambio de hábito y también la falta de de conciencia sobre lo difícil que es cambiar un patrón de conducta si fuésemos más conscientes de que no todas las decisiones que tomamos son 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 autoritarias es decir que tú tienes capacidad de poder tomar libremente cualquier decisión y tener el control total de esa decisión si fuéramos conscientes de que realmente no es así que depende de muchísimos factores desde genéticos desde la educación que te hayan dado los conocimientos que hayas podido adquirir los estímulos a los que estás rodeado todo eso va a condicionar que tú seas capaz de tomar un tipo de decisiones u otras toda esa falta de conciencia de conocimientos de empatía y probablemente junto a cierta indigencia indigencia intelectual es lo que lleva a que la gente simplifique el sobrepeso a falta de voluntad no es un problema mucho más grave entonces lo primero es que probablemente la gente no debería opinar tenemos que empezar aunque pienses algo que tú eres libre de tener pensamientos de tener una idea espontánea de ver a alguien decir esta persona con sobrepeso debe ser vaga te puede venir ese pensamiento pero no tienes por qué decirlo creo que estamos excesivamente acostumbrados a dar la opinión es que tu opinión no tiene por qué en redes sociales yo creo que también se ve mucho en los comentarios que nos dejan la gente entonces es cierto que muchas veces aunque tengas una opinión deberías guardártela porque es altamente probable sobre todo si es para el físico comentar el físico de alguien comentar el físico de hecho de forma general todo lo que tú puedas detectar que vaya a hacerle daño a una persona y que no vaya a ayudarle porque tú que tú opinas que una persona tiene falta de voluntad esa persona va a decir ostras pues ese era mi problema no tenía fuerza de voluntad voy a comprar un poco de fuerza de voluntad entonces es ridículo cruel y totalmente innecesario la opinión de la gente pero no olvidemos volviéndonos a centrar un poco en el tema no olvidemos que la obesidad sí o sí debe ser algo que debe tenerse en cuenta debe ponerse remedio en algún momento y en las mejores condiciones y ya para ir terminando ¿tú crees que todo el mundo que tiene sobrepeso o obesidad puede adelgazar o hay casos en donde no podrá? genética lo típico de son los pretextos te voy a poner un ejemplo te voy a poner un ejemplo un ejemplo que lo tengo muy cerca mi madre ella pues tiene sobrepeso ¿no? una persona de 65 años ya menopáusica entonces ha ganado grasa durante mucho tiempo por las razones que hemos comentado falta de inactividad dieta con exceso calórico en momentos de su vida ahora mi función como hijo suyo y como conocedor de los hábitos es controlarle los factores de riesgo yo pues le cambié la alimentación come saludable le quité el estrés porque ahora se ha jubilado ahora duerme mejor y también hace ejercicio pero claro ella quiere adelgazar porque ella no se ve bien entonces yo le digo mamá tú lo que tienes que en primer lugar controlar los factores de riesgo que son todos estos no eres fumadora todo esto ¿no? y ya con eso yo me doy por satisfecho pero claro tu condición yo sobre todo le achaco a esa baja actividad física que no se recupera de un mes a otro es decir tú tienes que estar tiempo recuperando tu actividad física para poder llevar niveles más altos de actividad de masa muscular y tal y en el momento en el que está ahora en mi opinión no está para adelgazar porque un déficit calórico le va a matar de hambre porque incluso aunque le sacies con un déficit calórico no le hace perder esa grasa porque también tiene una vida social que no quiere abandonar porque eso es importante también ¿no? a nivel de su salud entonces yo en mi caso le he dicho oye date un tiempo sobre todo enfocándote en el ejercicio porque así puede consumir más energía que luego te facilitará el déficit respecto a si todo el mundo puede adelgazar todo el mundo puede adelgazar tú coges a tu madre a la pobre mujer la metemos en una habitación y le damos todos los días la comida cuantificada para que esté en déficit energético acabará adelgazando sí o sí pero obviamente lo que estamos haciendo es aislarla de todos esos estímulos que es lo que condiciona su conducta entonces todo el mundo puede adelgazar todo el mundo puede adelgazar todo el mundo el estado esto es una de las cosas que el body positive acaba promoviendo que el estado de sobrepeso y obesidad es un estado normal que hay personas que de por sí van a estar así independientemente de lo que coman no esto es totalmente falso para mantener esa cantidad de tejido graso tienes que estarle metiendo energía para que se mantenga ese estado entonces lo que sí no todo el mundo puede es cambiar su conducta alimentaria no todo el mundo y eso hay que asumirlo y eso hay que asumirlo a lo mejor cambias la conducta pero no consigues ese déficit o sea yo entiendo que para adelgazar se necesita el déficit y si pero y si no consigues el déficit entonces no está cambiando la conducta alimentaria bueno estás cambiándola para que sea saludable pero no para que esté en déficit pero no para que esté en déficit al final es lo mismo pero es cierto que lo que tienes que intentar valorar es hasta qué punto le merece la pena por lo mejor lo que tú dices ese sobreesfuerzo pues no 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 lo hace feliz y le va a alterar y le va a perjudicar más que beneficiar a lo mejor no es el momento a lo mejor dentro de un año por ejemplo si tú tienes un consumo imagínate que tú tienes un gasto energético bajito el consumo de calorías también es bajito entonces sí pero igualmente ahí habría que valorar si con esa planificación nutricional para que esté en déficit es carente de nutrientes habría que establecer una estrategia o bien de suplementación o bien de incremento del gasto energético mediante la actividad si no puede ser porque imagínate que es una persona discapacitada que no se mueve nada esa persona tiene unos requerimientos energéticos muy muy bajos a base de alimentos cubres enseguida aunque sean alimentos muy saludables y no cubres por desgracia así que cubres los energéticos pero no los micronutrientes entonces ahí sí que sería un aspecto justificado de suplementación por ejemplo pero si se puede integrar la actividad el ejercicio por supuesto tiene que ser el complemento debe ser el complemento a largo plazo todo proceso de mejora de composición corporal independientemente si es en ganancia de masa muscular sí o sí porque para la ganancia de masa muscular debes estimular el tejeo muscular mediante el entrenamiento de fuerza pero para una pérdida de grasa también a largo plazo sí o sí habría que implementar el trabajo de fuerza para mantener la masa muscular lo que es necesario por supuesto porque el tejeo sí lo que es imprescindible o sea a corto plazo no porque tal vez sea demasiado demasiados nuevos hábitos imagínate una persona mujer unos 60 130 kilos ¿vale? pues probablemente esa persona que no ha hecho deporte en su vida el simple hecho de ya tener un cambio en su patrón alimentario ya le genera un sobreesfuerzo muy importante si encima le haces llevar a cabo rutinas de ejercicios probablemente la colapses pues en un inicio a mí ahora mismo la prioridad para esa persona es reducir tejido graso la prioridad o sea yo por ejemplo mi divulgación que alguna vez tú y yo lo hemos hablado a veces está simplificada al aporte energético de los alimentos más a los macros y a los micros que a componentes o ingredientes porque le doy muchísima prioridad al estado de composición corporal de la persona porque creo que ahora mismo para mí bajo mi criterio profesional en tu público bajo mi criterio profesional a nivel poblacional debemos darle más prioridad a que la gente reduzca tejido graso a que la gente coma mejor es decir entonces una persona que tiene una mujer de metro 60 130 kilos voy a darle prioridad a que reduzca tejido graso de la mejor manera posible por supuesto intentando mantener al máximo el tejido muscular y que tenga la menor percepción de sobreesfuerzo posible y cuando ya consigamos una reducción significativa de tejido graso a ir incorporando el entrenamiento del ejercicio primero que sea más activa y luego entrenamiento de fuerza a poder ser eso es algo que toda persona debe asumir que en algún momento de su vida va a tener que empezar a estimular su tejido muscular porque es lo que te va a permitir envejecer bien la masa muscular o sea un alto grado de masa muscular es lo que te va a proteger de la sarcopenia y la sarcopenia no es más que la pérdida de la función y del tejido muscular que genera pérdida de fuerza y en las avanzadas perder fuerza es perder autonomía y tener una mayor predisposición a tener accidentes y por tanto muerte por tanto el tejido muscular sí o sí tiene que ser algo que a nivel a nivel de vida vas a tener que incorporar si realmente estás concienciado y que quieres cuidarte si te da igual todo pues obviamente te da igual pero prioridad sería primero reducir el tejido graso y a largo plazo mantener al máximo e incluso incrementar ese tejido muscular bueno yo discrepo un poco de que lo más importante sea a nivel poblacional reducir el exceso de grasa aún así viendo las epidemias que hay de sobrepeso y obesidad creo que es un factor obviamente muy importante pero también conozco muchísima gente que tiene enorme peso y come fatal es decir amplía todavía más la población está la población que come mal y tiene sobrepeso y la población que come mal y no tiene sobrepeso por tanto yo intento incorporarlo con mi mensaje que ya sabes que incluso de ahí nace algunos matices entre nosotros dos que por ejemplo y ahora lo entiendo tú no le das tanto digamos perjuicio a los edulcorantes yo sí pero también es cierto que los edulcorantes pueden tener una etapa funcional a lo mejor en la pérdida de grasa porque si una persona es adicta a la azúcar y le entra el mono tú has visto beneficios al cambiarle con edulcorantes en contextos controlados el edulcorante siempre va a ser interesante y eso está evidenciado personas que pero a largo plazo no hay tanta evidencia pero hay que ver a largo plazo bueno pero esto es otro tema lo que estamos viendo es lo que estamos hablando es en un proceso de mejora de composición corporal donde sustituyes el azúcar por el edulcorante siempre hay una reducción más significativa de tejido graso al final obviamente va a ser el balance energético lo que dictamine la pérdida de grasa pero el hecho de que pueda mantener umbrales de dulzor elevados va a permitirle tener más adherencia entonces yo sí que soy más defensor obviamente cuando hablamos de edulcorantes el problema que veo en divulgación es que cuando hablamos de edulcorantes los metemos todos en el paquete y los polialcoles no son igual que los edulcorantes sintéticos ¿cuál recomendarías tú de edulcorantes? pues independientemente que haya tenido estudios más controvertidos recientemente el eritritol siempre va a ser el que más recomiende y luego es que realmente bueno el aspartamo aunque también ha tenido muy mala fama al final son unos aminoácidos y combinados que dan un poder edulcorante elevado y que también se han demostrado que son muy seguros lo que pasa es que han sido han tenido tan mala fama por ciertos estudios que salieron que están muy mal diseñados y que dieron resultados que ya se demostraron que no son correctos que al final se han retirado y que ya no lo ves no los encuentras pero es más por una cuestión de mala fama no porque tenga ninguna relación por ejemplo tiene mala fama por el tema que se les relaciona con cáncer y esto no es así para nada en los estudios se utilizaban ratas que ya tenían por sí una mayor predisposición a tener cáncer entonces era un estudio mal diseñado sesgado y que tampoco buscaba eso tampoco buscaba resolver esa hipótesis de si el aspartamo era seguro o no entonces de forma general sí que soy defensor de que los edulcorantes pueden tener una cavidad muy importante y de hecho es preferible que si vas a hacer uso de un producto y estás buscando mejorar tu composición corporal hagas uso del edulcorante al azúcar porque va a ser siempre mucho más probable que puedas consumir al retirar esos azúcares libres de esa ingesta vas a poder consumir esas calorías que no te has metido por ahí mediante otros alimentos que sean mucho más nutritivos entonces el balance final el balance nutritivo va a ser mucho más positivo porque cuanto más calorías metamos mediante el azúcar menos frutas verduras legumbres vas a poder ingerir por tanto prefiero que hagas uso de los edulcorantes y lo he dicho principalmente el eritritol sería el más interesante pero si alguna vez estás haciendo un café y estás utilizando una celsufa moca aunque tenga mala fama es que también la mala fama que tienen es cuando son en hiperdosis cuando se utilizan dosis exageradas o acompañado de otros malos ingredientes o lo que estás estudiando es una población que consume este es otro de los grandes problemas que en los estudios se suelen utilizar grupos de población muestras de personas que ya tienen pre-exposición a patologías ¿por qué? porque son ¿quién consume más edulcorantes? las personas que quieren adelgazar ¿quiénes son las personas que quieren adelgazar? aquellas que tienen sobrepeso y obesidad ¿quiénes son las personas que tienen sobrepeso y obesidad? aquellas que han tenido muy mal hábito alimentario entonces hacen esa correlación entre ah vale pues la persona que consume edulcorantes es la que está teniendo esas consecuencias negativas hablamos de microbiota hablamos de lo que sea pues no, no, no es que esa persona está consumiendo edulcorantes pero el edulcorante no es la causa del problema de la microbiota sino es todo lo que trae detrás lo que pasa es que estás haciendo el estudio sobre ese grupo de personas y cuando realmente se hacen bien se diseñan bien los estudios y diferencias y tienes un grupo control ahí no se ve no lo ves son seguros entonces sí yo entiendo que por ejemplo y además lo explico en mi libro que un edulcorante no te va a generar cáncer el aspartamo es cáncerígeno no, para nada también entiendo que en tu contexto sobre todo para el público que vas dirigido muy enfocado a pérdida de grasa pues puede tener ese sentido incluso funcional pero también por mi percepción y ya aquí es donde podemos discrepar veo a mucha gente adicta también a los edulcorantes y precisamente no asocia no acompaña esos edulcorantes con fruta al revés incluso el exceso de edulcorante he visto que en mucha gente reduce el consumo de fruta porque le sabe menos dulce y ese edulcorante yo incluido porque yo también he tenido épocas de que un batido de proteínas con edulcorante me lleva a buscar más placer en el camino de los ultraprocesados además de que muchos de ellos vienen acompañados de otros ingredientes que no son malos pero ahí no sería problema edulcorante sino de los otros pero bueno creo que este debate lo dejamos para el siguiente podcast que se nos acaba el tiempo y antes de irnos me está gustando mucho la charla volverás al podcast seguramente antes de irnos y ya que estamos en el estudio de Molinex me gustaría porque he probado una receta tuya que la verdad es bastante buena que son los crepes que además es una receta bastante saciante un buen desayuno que además añade proteína por la mañana desayuno o cualquier comida o cualquier comida lo podemos utilizar con la batidora de Molinex así que dinos cuál sería esa receta de los crepes pues tengo que decir las cantidades de los ingredientes lo dejaremos en los ingredientes porque lo dejaremos en la descripción huevo clara de huevo la clara de huevo el interés que tiene es que nos va a permitir añadir una gran cantidad de proteína sin la grasa de la yema que a pesar de que la grasa de la yema sea totalmente saludable pero ya le estás metiendo con los huevos que has añadido inicialmente o sea lleva huevo varios huevos huevos y clara de huevo luego harina y la harina la que más te guste es que esto es otro debate harina de avena por ejemplo si yo utilizo harina refinada y cortamos esto esto lo cortamos en el podcast pero tú estás fuerte es mi contexto es mi contexto personal no significa que sea lo que yo recomiende pero bajo mi contexto pero también bueno habría que hablar de realmente si es más o menos interesante que sea integral o sea refinado en estos ingredientes combinándolo con proteínas y grasas es totalmente válido y le he hecho un chorrito de un licor francés que le da un sabor muy bueno la flexibilidad que hablábamos no me gusta nada las bebidas alcohólicas nada nada pero ese licor le da un sabor muy bueno y luego como lo vas a cocinar en la sartén va a evaporarse no todo pero gran parte con canela o vainilla cacao lo que quieras lo que es lo que puedes aromatizarlo con lo que quieras esto opción dulce si es salada incluso le puedes añadir queso para que tenga ese toque de queso y leche estamos hablando de la opción dulce con leche entonces sería huevo clare huevo leche dulca gantes y alguna algo que lo aromatice y eso luego pues en la sartén en la sartén vuelta y vuelta en mi perfil tenéis varias veces que hago esas crepes yo desayuno todos los días crepes con mozzarella y confitura muy bien y donde podría encontrarte la gente que no lo he dicho en tu instagram elcoachonutricional y también tienes un servicio de asesoría en la web elcoachnutricional.com donde porque es mi actividad principal el 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 ayudar a la gente a mejorar su composición corporal tanto pérdida de grasa como ganancia de masa muscular que hoy nos hemos centrado en la pérdida de grasa pero muy importante por supuesto también la ganancia de masa muscular genial roberto pues eso lo dejamos para otro podcast que hay mucho que hablar y nada ha sido un placer tenerte aquí la gente bueno mucha gente no lo sabe pero nos llevamos muy bien a pesar de las diferencias de cosas de nutrición pero que es lo normal porque no son diferencias realmente simplemente es al final decimos lo mismo porque yo me he dado cuenta con el tiempo acabamos diciendo lo mismo o lo que pasa es que el mensaje lo llevamos a un periodo distinto porque en una fase final después de esa mejora de la composición corporal estoy de acuerdo con todo tu mensaje no es que no esté de acuerdo antes sino que no le doy esa prioridad sino que se la doy más ya en fases más avanzadas pues acabamos diciendo lo mismo realmente tengo la sensación con otros nutricionistas también pero aparte y esto me sabe decirlo eres buena persona y creo que eso es importante porque luego aparte de profesionales somos personas y creo que eso también hay que decirlo y por eso te traigo aquí al podcast y me encantaría traerte más veces gracias pues nada gracias Roberto y nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima